El ministro de asuntos exteriores de Lituania, Gabrielus Landisbergs, aseguró que en Bruselas que no está claro cuántos misiles tiene Ucrania para atacar dentro de Rusia. No voy a abrir el champán todavía, porque no sabemos los números reales de cuántos cohetes tiene Ucrania, aseguró antes de la reunión con otros ministros de asuntos exteriores. Así que la pregunta es, si se les proporciona suficientes cohetes, ¿qué harían de una diferencia en el campo de batalla? Y fue la manera en la que lo aseguró y lo consultó también el ministro de asuntos exteriores de ese país.